Aleluya Hermana Angelina, adelante con Cristo, sierva Adoremos a Dios, con todo, con todo el mar Esta navanza para todos los siervos de Dios Señor, ayuda a tu siervo Ayuda a tu sierva Ayuda a tu Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayuda, amor, soy Dios Como dice el mara que diga En momentos de lucha Ay, ojo, saco En momentos de prueba Ahí está la vida de tus siervos Señor, ayuda a tus siervos Ayuda a tus siervas Ayuda a nuestro Dios Señor, ayuda a tus siervos Ayuda a tus siervas Ayuda a los siervos Ayuda a los siervos Hay momentos de lucha Ayuda a los siervos Señor, ayuda a tu sierva, siervas y siervas y amos alemanes, aleluya Jesús, alabámoslo. Señor, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayuda a tu sierva, ayúdanos a Dios, siervas y amos alemanes, aleluya Jesús, Señor, ayuda a tu sierva, ayúdanos a Dios, hermano Angelina, en los momentos de lucha, ayúdanos a Dios, en los momentos de lucha, cuando le quites, yo le pide, ayúdanos a Dios, gracias Jesús, agrupación, emegrecer, gracias Jesús, gracias Jesús, agrupación, emegrecer, gracias Jesús,